Esta cámara ya está grabando. ¡Gracias! 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 Es para que pique de Martín. Son 30 o 60. 30. 30, 30. Algunos de vosotros tened cuidado porque el primer día que se cogen las bolas a veces va a haber matices. ¿Pero eso? Sí. Entonces, montamos juntos. Cada vez que coja una es otra. Camilo, va a dar la buena forma presionada, está así, más relajado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.